En el mes de octubre, el día 4 de octubre, martes 4 de octubre, esa es la fecha de fundación de la localidad, de 1872, así que estamos cumpliendo 150 años y tenemos algunas actividades y entre esas es la división de en esa semana de hacer los actos protocolares el día martes 4, a partir de las 9 horas, y el domingo 9 los actos festivos en la plaza. Bien. Desdoblamos un poquito así las actividades por una cuestión de que para lo protocolar necesitamos obligadamente hacerlo ese día y para los festivos ya un poco más distendido el día domingo. Muy bien. ¿Y qué prevén realizar Mario puntualmente, tanto el 4 como el 9? ¿Cómo anda? Un gusto, buen día. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, las actividades protocolares, justamente el día 4, que por ahí yo quizás no las diga, Juan Pablo las tiene muy presentes en la mente y por ahí yo me puedo guiar. Bien. Pero el día 9 sí ya es lo festivo. Bien. Lo festivo. ¿Tienen grupo humorístico? ¿Tienen un grupo humorístico? Un grupo humorístico. Un sonaje humorístico. Tal cual. Es un emblema, ¿no? ¿Lo podemos anunciar? Sí. Sí, sí, el Gato Peters. El Gato Peters. Y como número central, después, bueno, está el grupo musicales, Torrente, Ranser, que no me salía, grupo Ranser como para una parte etaria. La música del recuerdo. La música del recuerdo, exactamente, que es muy valorada. Muy bien. Y después el grupo Alegría. Bien. Y el 4, propiamente dicho, ¿hay un desfile? Sí. En realidad, el día 4 arrancaría a las 9 de la mañana en el cementerio. Teníamos la idea también de no solamente hacer un descubrimiento de placa para los exfundadores y los habitantes que pasaron por la localidad, sino también en el monolito de la iglesia, en el lado norte, hay una placa que se puso en 1922 que habla de las primeras familias de la localidad. Días pasados hicimos un mural alusivo, que fue una foto que se sacó también el 4 de octubre de 1922. De las 7 personas había 5. Y, bueno, rendiendo un homenaje también a aquellas primeras familias, porque para algunos por ahí creen que la fundación del pueblo de Gessler la hizo a Rodolfo Geren, en realidad no. Él nunca vivió, nunca habitó la localidad. Esto lo fuimos sabiendo a medida que fuimos armando, y digo armando porque fue un poco, juntamos mucho material con Silvana Neumann, que es la encargada de hacer el libro de los 150 años, que ya está prontito a culminar con mucho, mucho material, más de 100, más de 180 páginas. Entonces queríamos arrancar rindiendo homenajes, no solamente a los habitantes del pueblo, a las personas fallecidas, sino también a esas primeras familias que algunos están, sus restos están depositados en la localidad. Y después pasaríamos a las 10 de la mañana a la plaza con, lógicamente, ya está prácticamente confirmada la presencia del gobernador, con autoridades de la provincia, con descubrimientos de placas, con un desfile de instituciones, también un desfile de tractores antiguos, lo antiguo y lo moderno. Seguramente va a haber desfiles de aquellas primeras familias también. Es muy variado, pero lógicamente queríamos concentrar todo para el día martes 4. Muy bien. Y Bartolomé Giacosa es el presidente de la comisión honoraria, obviamente de estos festejos del sesquicentenario, un hombre que trabajó incansablemente por la localidad durante más de 30 años como presidente comunal, pero también durante mucho tiempo en instituciones. Bartolomé, imagino que con mucha alegría tomando esta designación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Uno está acostumbrado a trabajar porque es una actividad que siempre lo hemos hecho y desde ya que nos gusta ahí, en ese caso, acompañarnos a la comisión actual, ¿no? A Juan Pablo y acá a Don Ferrero, que es el tesorero de la comuna, el que maneja la billetera. La billetera. Está muy lindo. Bueno, ahora que me invitaron porque, qué sé yo, para mí es un orgullo. Sí. Vemos que hay una interacción en redes sociales, desde sus cuentas, desde las propias cuentas de la comuna. Se ha creado un Facebook también del sesquicentenario, donde es muy interesante lo que hacen porque tratan de tomar fotografías que tengan cierto rigor histórico, que hayan sido importantes para la comunidad, y se vuelve a poner en el eje de lo cotidiano nombres de mujeres y de hombres que han trabajado incansablemente para que Gessler sea hoy lo que es. Está bien. Sí, es cierto. En el caso de la comuna tiene una página para eso, que nosotros enviamos distintas imágenes de la localidad o de la gente que ha transitado en esos años por nuestro pueblo. Y, por supuesto, también si podemos lograr el tiempo, ¿no? Porque algunas veces es importante saber de qué tiempo tiene la fotografía. Y, bueno, son cositas que vamos buscando y gente que tenía guardado en los cajones, hoy sale a la luz. A la luz. A la luz. Y, bueno, en forma particular yo tengo mi página que también hace lo mismo. No son iguales las fotos porque si no alguna vez chocaríamos un poco con ellos. Pero sí, no, choco digo la palabra de que no sea... No se superponga. Claro. Claro. Bartolomé, su papá fue presidente de la comisión del Centenario. Sí, sí, sí. En aquella comisión fue presidente y, bueno, ha dejado algunas cositas que hoy están. Así que, bueno, era un hombre muy colaborador. Le gustaba trabajar para la localidad. No así con las comisiones porque en las comisiones no le gustaba. No era partidario de estar en la comisión, sí. Pero colaboraba con dinero o, bueno, con otras cosas. Que, bueno, charlábamos fuera del micrófono. Hoy hay mucha gente que sigue colaborando, sin duda, pero antes había un espíritu de esto de mucho productor, de mucho particular que disponía de un recurso en beneficio de tal comunidad. Bueno, pero acá estamos siempre, siempre hay más gente. Lo que pasa es que las cosas fueron cambiando, como así cambió tantas cosas. No es solamente colaborar. Hay gente que lo hace todavía, que está. Pero vos fijate, un ejemplo, donaron el terreno para la iglesia, donaron parte de la iglesia, donaron parte del cementerio, el lote del cementerio. Fíjate vos, la gente, lo que tenía... Unos visionarios, sí. Fíjate vos, la gente, claro. Fíjate vos, claro. Entonces, eran gente que donaban oro, eso es cierto, es real, para fabricar las campanas. Acabelini lo asegura. Y en nuestra parroquia tenemos unas campanas que tienen oro. Porque dicen que el oro suena mejor, tiene... Y bueno, y la gente traía sus joyas para derretirlas y meterlas en las campanas. Sí. Mario, están trabajando mancomunadamente con muchas instituciones para que todos sean parte de los festejos, ¿no? Sí, se están organizando reuniones. O sea, ya hace bastante tiempo que Juan Pablo le dio curso a eso. Y se está viendo. Pero faltan algunos detalles todavía para tener la seguridad, digamos, absoluta. Absoluta. Para ir sobre seguro, sobre cuando son los elementos efectivos. Bien. Qué bueno tener un libro. Sí. Digo, porque si no las historias son aisladas. Se van pasando de generación en generación lo que el papá de Bartolomé le contó a Bartolomé, lo que Bartolomé le contó a sus pibes, lo que Mario le contó a su hija, pero a su vez se lo contaron a Mario, o lo propio con vos. Pero tener un libro que tenga un rigor histórico, contextualizado, esto es importante. Sí, porque también, mira, hace unos años atrás, te digo, capaz que es más de 20 y pico de años, lo sé fehacientemente por las mismas personas, Fanny Magnin y María Esther Sabino, habían armado una pequeña reseña. Y faltaba, lógicamente, documentación, mucha documentación. Y bueno, y de eso se trata. Hay mucha documentación que se busca en el archivo histórico de la provincia, en el Museo de la Colonización de Esperanza, en el Museo de aquí de la Colonia de San Carlos. Y por eso digo que tiene más de 180 páginas, porque no solamente habla de la historia del pueblo, sino también de las instituciones, de las fuerzas vivas, de cómo se inicia cada una también, quiénes fueron los primeros presidentes. Y eso hace a que también nosotros estamos de paso, ocupando los cargos que tenemos, pero las generaciones futuras, las generaciones venideras, le va a servir de mucho material. Casualmente hace 20 y pico días estuve en la escuela primaria, que a raíz de esta información, cuarto, quinto y sexto grado, si mal no lo recuerdo, bueno, quedamos una hora y media conversando con los chicos de un montón de cosas. Y entre esas está de que, bueno, les conté la verdad de que Rodolfo Gessler, en realidad las primeras familias son los que deciden ponerle el nombre de Gessler, porque fue el que hizo el negocio inmobiliario con las primeras familias, pero muchos pensaron que Gessler vivió en la localidad y cuando no pasó nada que ver. Así que eso nos pone muy contentos de poder llevar este material para que quede plasmado en papeles y que todo sirva para construir un futuro. Gracias. 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 Gracias.